En las últimas seis semanas he escuchado de manera reiterativa que tenemos que luchar por la soberanía nacional. Que en Apure, Arauquita, Guadalito, El Cotufí, La Cerve de San Camilo, se perdió la soberanía. Que a los pobres soldados los llevaron al campo de batalla a que los mataran. En Venezuela hay soldados, en Venezuela hay mercenarios, dirigidos por un brutazo que se llama Nicolás Maduro, y un cobarde ministro de la Defensa, y un farsante comandante de operaciones en el C.O.C., como ante específico de operaciones, el almirante Hichazo, hasta se me olvida el nombre de él. Farsantes, todos. Entonces, yo me pregunto, cuando veo la televisión, desde aquí, los periodistas, aquí hay unos periodistas que hablan sin tener ni idea de lo que significa la soberanía y cómo se defiende. En su vida han hablado de soberanía, pero ahora, como ocurre este evento, hablan de soberanía. Además, algunos ni habían nacido, ni se enteraron nunca, de que nosotros, en las Fuerzas Armadas, cuántos hombres perdimos, y cuántas horas, noches y días, por profesión, lógicamente, estábamos alejados de nuestras casas, metidos en el monte, combatiendo guerrilleros. Entre el 60 y el 85, cada comandante antiguerrilleros pasaba de 6 a 7 meses en el campo, en el monte, persiguiendo guerrilleros. En todo el país, había militares en Fuertetuna, en las unidades administrativas en el interior del país, pero el grueso de, creo que eran 18 o 26 batallones antiguerrilleros, estaban en el terreno. Siendo tripulante, yo, del transporte guayana, vine aquí con el comandante del capitán de navíos, Aracel Carrion, fallecido, y otro viaje más. Vinimos a buscar equipamiento militar para 18 batallones antiguerrilleros. De ese plan, de los Estados Unidos, para apoyarnos en equipo, para combatir la guerrilla marxista de Fidel Castro. O sea, pedido por el presidente venezolano. Cosa que nos ha hecho este muchachote, un muchacho, que llaman el interino. Da pena, realmente. Pena. Pero bueno, traemos eso a Venezuela, el país, no yo, el país, lo trajo, el apoyo, plan de yodo mutuo, combatimos a los guerrilleros. Y muy deportivamente, hoy, muy deportivamente, hoy, estos venezolanos hablan mal de los militares, de nosotros, no de estos, yo tampoco los defiendo, pero hablo mal de estos militares y de estos políticos. Yo no establezco diferencia, porque no sirven ninguno de los dos grupos. Y en los políticos meto gobierno y oposición, rojos y azules. Muchísimas horas, en la campaña venezolana, patrullando y pateando el territorio, vulgarmente hablando, para perseguir a los cimarrones y después guerrilleros. Me dio Pinochet en Chile, 1993. Almirante, lo perseguimos por debajo de las piedras, porque querían tomar Fidel Castro a Chile. Y nosotros, los militares, no se los podíamos perdonar y permitir. Lo evitaron, pero a costa de qué, del desprestigio en América Latina de las fuerzas más chilenas. Yo le quiero preguntar a estos muchachos que dicen políticos, ¿cómo van a ser cuando Maduro salga al poder, si es que sale? ¿Cómo van a ser para mantener el control interno del país? ¿Cómo van a ser para defender a los venezolanos? Con una bandera de voluntad popular, con una bandera de Iborde en la calle, con una bandera de Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo, Adeco, Copellano, Masista, Tercer Camino, Bandera Roja. ¿Ellos van a defender el país? ¿O van a ser venezolanos que sean militares en ese entonces? Y ahí es donde yo quiero llegar. Porque si no construimos una casta militar, combatiente, para defender a los venezolanos, saquen a Maduro, metan a López con su equipo de batracios. No pueden con el país, porque el país se perdió. No hay soberanía. Y no se perdió ahorita con el evento este que hubo en la frontera. Se perdió desde hace mucho tiempo, siendo yo oficial de la flota. También hubo muchas millas navegadas evitando que los guerrilleros cubanos desembarcaran en Venezuela, desembarcaran en Machulucuto y en Maracaibo. ¿Quién eran los jefes de esos movimientos? Pompeyo Márquez, muerto como un héroe de la democracia. Yo no quiero hablar de los muertos, pero un héroe. Teoró Pecofo, héroe de la democracia. Y García Ponce, no era héroe porque se murió siendo chavista. Mi Quilena, todos ellos, José Vicente Rangel, eran el fuerte político para apoyar a las guerrillas. José Vicente con su curul de diputado le repartía armas a los guerrilleros en el bachiller. Y fue preso una vez y no le hicieron nada. Lo soltaron. Porque esa alcahuetería de nuestros gobiernos anteriores, frente a aquellos que violaban la constitución y hacían armas contra las tropas y contra los ciudadanos, más bien eran felicitados. Comentados como si fueran cimarrones en lucha de la libertad, en el Macarabe Plata, el Zorro, Robin Hood, esos eran los guerrilleros de la época. Pero no obstante ello, nosotros los militares teníamos el tercero o segundo lugar de aceptación del pueblo venezolano. La Iglesia Católica, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Tenían que destruirla y la infiltraron. ¿Por qué la infiltraron? Porque hubo generales y almirantes que permitieron que nos infiltraran. Y en lugar de apretarse los pantalones, como hizo Pinochet en Chile, no. Se dejaron llevar por los intereses clienterales de los partidos y destruyeron los valores éticos, morales y profesionales de la institución militar. Entonces, eso es lo que tenemos. En nuestra época no era así. Había injerencia, pero no tan profunda y mucho menos ideológica en las Fuerzas Armadas. Periján, 1984. 15 guardias nacionales asesinados por la FARC en la Operación Sierra, que era la limpieza de pocaína y de siembra de marihuana en toda la Sierra de Periján. Fueron 7 años quemando, instalando árboles y arbustos de heroína. Los guerrilleros mataron a los infantes, a los guardias nacionales. En el río Arauca Internacional, los tripulantes de la Draga que estaban cerrando la fuga a Bayonero, que nos estaban quitando terreno y agua del río Arauca, afluente del Orinoco, mataron a 12 tripulantes de esta Draga. En el Cotufín, mataron a 4 infantes. En Cararabo, mataron a 8 infantes de marina. Los profanaron sus cuerpos. ¿Y qué decían los venezolanos? ¿Qué decían los partidos políticos? ¿Qué decía la izquierda venezolana? De esos partiduchos morados y rojos que porulaban en Venezuela. Guerrilleros de las capitales y de las ciudades más importantes. Guerrilleros urbanos. ¿Qué decían? Nada. Entonces ahora, porque matan a estos soldados, dicen que el gobierno los mandó a matar. Sí, pero ¿quién planifica en esas Fuerzas Armadas? ¿Quién tiene la capacidad de liderazgo? ¿Quién se le para al presidente y le dicen no mando mis tropas porque esto es un asesinato en masa? ¿Y los mandaron a matar? ¿Qué dice Maduro? Comandante en jefe. Todos los presidentes. Todos. Tenían que ser comandantes y ejercer el comando. Y no todos esos presidentes lo ejercieron. Entonces, yo considero que tenemos que poner los puntos sobre la serie. Así me critiquen. Así digan de mí lo que quieran. Mi obligación como militar retirado, como ciudadano y como hombre, es decir la verdad. Y a ninguno me lo voy a callar, ni a ninguno lo voy a tapar. Porque no defiendo bandidos, ni tramposos, ni malos militares, ni pésimos políticos. Entonces, el territorio venezolano, señores, está tomado por las fuerzas guerrilleras. En Varinas había un espacio geográfico que lo tenía el Frente Continental Bolivariano, donde venían incursores de todos los países del mundo, de América Latina, entrenados por un oficial del ejército y de la Marina también, en Varinas. Durante seis años. Yo lo denuncié por televisión y se reían de mí. La presencia de los guerrilleros. Vine aquí y entregué unos expedientes de unos heraníes en Venezuela que trabajan en bancos y en esas cosas. Terroristas. Hablé con Ramón J. Velázquez. Hablé con el presidente Pérez. Hablé con Rafael Caldera. Y hablé con los de la Comisión de Defensa. Antes y después del cuarterazo militar del 92. Y les dije el peligro que corría Venezuela si no se tomaban medidas drásticas en el sector militar y en el sector civil. El presidente Caldera le dije usted está conspirando, presidente. Me sacó el país y me destituyó. El general Montero Rebeti, ahora en la posición, sabe lo que yo estoy diciendo. El almirante Huisi Clavier, presidente del Frente Militar, sabe lo que yo estoy diciendo. El general Ochoa, traidor, sabe lo que yo estoy diciendo. Porque nunca me he callado la boca. Y siempre lo he dicho. Y por eso es que no me reúno con militares. Porque en 1992 aprendí que yo estaba solo en la institución. Y cuando pedí apoyo, no me lo dieron. Esa noche. Dígame el general comandante del ejército, Rajen Rojas. Es un tramposo. Conspirador y traidor. Y no nos dieron apoyo. El regimiento también está infiltrado. Algunos de de Cane eran también conspiradores. Pero esa noche, le faltó testículo para actuar. Asesinar al presidente o hacerme preso a mí. Y se lo vi saliendo del palacio con la medida al presidente. Y me llevó el presidente porque no creía en alguno de la Casa Militar. Y no creía en los partidos políticos de entonces. Y yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, el problema de la frontera no es que si el general o el capitán o los muchachos, una masacre horrible, algo detestable que requiere una reacción igual y mayor que lo que ellos hicieron. Pero esa reacción, ¿qué comandante jefe la va a tomar? Yo le pregunto al amigo Guaidó, a los jovenzuelos, ¿tú tienes las bolas para asumir el comando de la fuerza venezolana y actuar en el territorio contra esos forajidos? Dime, tu abuelo lo hizo, pero tú no eres capaz de hacerlo. Y así todos esos bandidos que están dirigiendo la política nacional, únanse y nos llevan nuevamente al patíbulo, a elecciones que cachazan. Necesitamos pedir, señores venezolanos, el apoyo externo, porque el país se muere, el país desaparece. Tanto oposición de gobierno no quiere soltar el mecate, porque ese dinero, billete, y se ha enriquecido a costilla del hambre, del sacrificio y de la muerte de venezolanos civiles y militares. Bolívar fusiló a Piar, era la guerra de la independencia. Si no hace eso, pierde el comando de las tropas y de los líderes militares entonces, que no todos eran militares. Ahí había dos o tres militares, Miranda, él, formado en España, y en las milicias aquí en Maracay, y otros más, pero Sucre. Pero la mayoría no eran militares. Páez era un pato en el suelo, valiente hombre, pero no tiene ningún tipo de formación. Y al principio era de bobes. Entonces, despierten, señores venezolanos. El país está prácticamente perdido, pero mañana ha pasado la historia. No va a decir, no va a decir, perdón, que se perdió porque Iván Carratú no lo dijo, o porque el ministro de la defensa tal no actuó, o porque las tropas no estaban entrenadas, porque las fuerzas armadas no sirven, las fuerzas armadas son el 0,24% de la población venezolana. Tienen las armas, fíjense lo que pasó en la frontera. Para liberar el país hay que pasarlos a juicio por violación de la derecha humana y traición a la patria, y no se salva ninguno. Si no estamos así, esto no camina, y se lo digo gravemente como debo decirlo, no es porque yo esté en el exilio, yo no estoy aquí porque me vine, yo estoy aquí porque unos partidos me chismearon con el gobierno y me persiguieron, porque yo todavía he estado conspirando para sacarlo al poder, y creyendo en alguno de ellos, los comentaba, error, pero tuve la suerte que cuando me dejaron estaba aquí. ¿Quién se ocupó del almirante Carratú de comentar algo? Nadie. Pero López, el otro, el otro sale del país y se forma la San Paulera, el otro que los guardias le guiñan el ojo en la carretera, y el otro que los guardias le dan vasitos de agua y caramelo y chocolate y melcocha en la frontera. Mentirosos. Y por eso es que estamos así. O nos ponemos los pantalones los ciudadanos, convocamos a los militares retirados y activos con un liderazgo claro. Yo propongo al doctor Miguel Rodríguez para que asuma el liderazgo del país calificado, odesto y de temple, carácter, que no se le arrugan los pantalones. Vamos a buscarlo, vamos a proponerlo y a estos pendejos los sacamos del juego porque llevan 22 años burlándose de nosotros y todavía se ríen y disfrutan aquí en Miami porque tengo amigos que me cuentan cómo gastan, cómo viven, las prepago, los bonches, la discoteca, los carros y de dónde sale eso, señores, del país, de Perevesa, del Asilgo, de la Ayuda Humanitaria y de quienes se encargaron de manejar la Ayuda Humanitaria, Guaidó y compañía. Ellos tienen que rendir cuentas y tenemos que hacer que rendan cuentas hasta el mínimo centavo. si no, señores, dejemos de pensar en Venezuela. Perdimos el país si seguimos con la misma huachafa. Dios y Padre.